Dos acciones. La primera de ellas es, se le pidió al señor Procurador General de la Nación que se apersone para poder seguir el proceso de la información que fue revelada recientemente y la cual está totalmente alejada de la verdad. Y el segundo es un apersonamiento de este servidor que ha presentado al Ministerio Público la solicitud de poderme presentar toda la información que el Ministerio Público requiera con respecto a este caso o cualquier otro caso. Eso implica que el día de hoy hemos cedido a que el Ministerio Público pueda solicitarnos la información que considere pertinente, sobre todo para poder dilucidar la verdad y que no queden dudas de por medio de la forma en la que se ha actuado. Para finalizar, quiero decirles que el estado de prevención se suspende con motivo de que ya llega el final de los 15 días y no se está tomando en cuenta volverlo a poner en el corto plazo, exceptuando que el Ministerio de Salud Pública nos diga que considera oportuno y necesario volverlo a poner. Desde mañana, la gente de 35 a 39 años de edad puede proceder a inscribirse, a registrarse en el sitio www.acuna.gov. Con eso estaremos siguiendo con la fase de ir disminuyendo las edades para que podamos cubrir a la mayor cantidad de gente posible que podamos cubrir a la mayor cantidad de gente posible